¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Nitro Kart Te iba a decir Crash Nitro Kart y he dicho Crash Nitro Kart, Crash Team Racing Es Crash Team Racing Nitro Fuel Me he equivocado, ¿vale? Me he equivocado con el nombre del juego, pero no pasa nada Porque estamos en uno de los episodios finales, si no en el final, ¿vale? Me he dado cuenta de que aquí, en el pausa, hay una parte de progreso Y aquí puedes ver todas las zonas que hay, ¿no? Y realmente está todo decidido ya Tenemos la playa Insanity Tengo las Ruinas Perdidas, Parque Glaciar, Ciudadela Y el Valle de las Gemas, donde nos enfrentaremos a Nitro Soxide Así que, sí, nos quedan tres niveles, tres circuitos No sé cómo decirlo En el Valle de las Gemas, bueno, ahí aparecen las gemas que se pueden conseguir Vale, las gemas entiendo Que al conseguir todas las fichas moradas, pues conseguirá la gema morada Conseguirá toda la gema amarilla, y así con todas, ¿no? Pero no sé qué hace la gema, la verdad No sé si las gemas te abren el coliseo de Rappi y la pista turbo, la verdad Y no sé si te hacen falta todas las gemas para enfrentarte a Nitro Soxide No tengo ni idea Pero si es así, pues... Supongo que hoy, pues, haremos, digamos, el combate contra... Bueno, combate, el reto contra Pink Strike, la carrera contra Pink Strike Y el jardín en Nitro Y fuera de cámara yo conseguiré la ficha, ¿vale? Para enfrentarnos a Nitro Soxide Como digo, no sé si hacen faltas ajenas para enfrentarnos a él o no Vamos contra Pink Strike, ¿vale? De hecho lo vamos a ver en cuanto salgamos de esta carrera ¿Vale? En cuanto salgamos de la carrera contra Pink Strike Veremos si nos podemos enfrentar a Nitro Soxide o no Pero si hay que conseguir todas las fichas, pues... Pues, hombre, pues a mí me va a llevar un tiempo A vosotros no Evidentemente veréis lo que tengáis que ver de lo que podamos hacer hasta ahora Y veremos por último esa carrera contra Nitro Soxide Aquí tenemos la pista Zeppelin Muy bien Muy bien, me lo imaginaba Era para imaginárselo Aquí nos vamos a enfrentar a Pink Strike Vale ¿Qué va a tener este personaje? No tengo ni idea A ver ¿Qué tienes? Bueno Ya sabemos lo que tiene Vale Sabemos lo que tiene Y sabemos que no hay que ponerse justo detrás Porque nos puede mandar a la mierda Despídete Sí, lo que tú digas Voy a no ponerme detrás Y vamos a ir por aquí Evidentemente Porque sabemos que por aquí Pues algo recortamos Vale Vamos a ir Metiendo Aquí el El Turbo No te salgas, tío ¿En serio? Y me he comido ahora esta de frente Madre mía Bueno Pero es que las tira Sin parar A ver, a ver, a ver Porque esto Fácil me lo sé Me la voy a comer Me la voy a comer Aquí Oye, aquí en este camino ¿Cómo haces para no comerte las bombas? Aquí en este camino En línea recta ¿Cómo haces para no comerte las bombas? Por cierto Voy a quitarme esto Porque es que no me interesa Es que con esto No voy a hacer nada Porque si Él está tirando bombas todo el rato No voy a poder darle Dame misiles O dame algo Dame a Ucauca Vale, ucauca Ucauca ya está bastante mejor Vale, no he cogido las bombas, tío No he cogido las bombas Eh, mal Vale, evidentemente Vale Otra vez me ha dado bombas El juego no se entera De que no me interesan las bombas, tío Vale Ahí le he dado Ahí le he dado Y nosotros nos vamos por aquí Perfecto Vale Eh, le hemos metido algo de ventaja Pero con la velocidad que tiene Nos va a alcanzar, eh Nos va a alcanzar Me he tenido que frenar ahí Porque es que si no me salía, tío Y ya me he salido antes No me ha apetecido salirme ahora otra vez Eh, las bombas eso sí Parece que solo las puede tirar hacia atrás, ¿no? Parece que si yo estoy delante No va a haber problema en principio Vale Oye, ¿cómo puede ser que esté detrás mía? Le doy con una bomba Y lo que hace es adelantarme Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? Toma Oye, tío, pero es que Lleva una velocidad tremenda Lleva una velocidad mucho más alta que la mía Bueno, como con todos los jefes, ¿no? Realmente Vale, no ha cogido esto No ha cogido las bombas Yo sí Y estamos a tope Vale, eso sí Me ha quitado Tío Me ha quitado la caja No, tío Tío, tío, tío Por favor Me ha quitado la caja Me ha golpeado Me ha vuelto a golpear Vamos a ver Porque se ha complicado ahora esto bastante No, tío Y teniendo el escudo aquí me ha golpeado, tío Vale Voy a activarme el escudo Vale Hemos golpeado con el escudo Eso sí No he cogido objeto Y eso Pues nos va a perjudicar claramente Vamos a ver, vamos a ver Estoy por delante, pero No sé por cuánto tiempo Y encima Si no cojo eso Mal vamos Si no cojo objeto ahí Mal vamos Aquí la idea recta Me va a alcanzar, ¿eh? Oye, tío Es que Lleva un tema de velocidad que yo Vamos a tirarle esto A ver si se lo comiese No puede ser Me he colado entre los objetos Por favor, por favor No me adelantes, ¿eh? Por favor, en serio No me adelantes No me adelantes No me adelantes No me adelantes Por favor No puede ser, tío Es que no puede ser En la última recta, tío Es que no puede ser En la última recta, tío Me saca diez milésimas Me saca diez milésimas Me saca diez milésimas Pues no entiendo Por qué me saca diez milésimas No lo entiendo No lo entiendo Es que no entiendo Porque es más rápido que yo No lo entiendo Iba a tope de boompas, ¿eh? Porque había cogido Las boompas, además Y pensaba que con eso Pues iba a conseguir ganar Pues no, me he adelantado Me he adelantado A la última recta, pues No soy Porque es más rápido Porque es un reto Sin más Es más rápido Porque es un reto Pues nada Segundo intento Segundo intento El primero Lo he perdido de forma Muy injusta Vale Muy bien Así vamos bien Muy bien Muy bien ¿Veis qué? No digo nada Porque es que no sé Es que no sé No se puede decir algo En estos momentos Vale No me lo puedo creer Que no he llegado Madre mía Todavía me están llegando Bombas aquí, ¿sabes? Está a tomar por culo Y todavía están aquí Llegándome Bombas Vale Ukauka Ha venido bastante bien Pero es que Ukauka puede venir Todo lo bien que quieras Que madre mía Me quedo en el límite Tío, me quedo en el límite Y caigo Impresionante Vale, vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Pero me ha golpeado Con la última Que me ha dejado por ahí Y encima he perdido Casi todas las bombas No cojo objeto aquí Vale Hay muchas posibilidades De ganar, ¿eh? Viene directa, tío Ha venido directa ¿Habéis visto esa, tío? Ha venido directísima, tío Vale He conseguido coger La bombas esas Cinco llevamos Cinco llevamos Y me tiene una ventaja brutal Y no para de golpearme Porque Pues tenemos esa suerte Vale Es que, tío La de antes ha sido Súper injusta Vale Eh, le he tirado eso ¿No le ha golpeado? Pues sí, sí le ha golpeado No, sí, sí le ha golpeado Vale Segunda vuelta Lo llevo aquí Pegado Es que vaya tela, tío Es que vaya tela Podría haber caído Podría haberme quedado, tío Sin caerme Y podría haber cogido La caja de bombas esa Pues no Pues me he caído No he cogido la caja Brutal, tío Brutal Brutal Y la bola Se está saltando Por aquí, tío Increíble Eh Está siendo una carrera Súper justa Como veis Otra vez Me golpea Y con los mil rebotes Hacia adelante Me vuelvo a caer Es que me parece lamentable Es que me parece lamentable Voy a tirar misiles A ver si Los misiles tocan con las bombas Y ese misil Y ese misil, tío ¿Quién ha tirado ese misil? Ya lo que faltaba Que me calle eso solo Tampoco es que vaya a cambiar mucho Eh Vale Hemos perdido Eso es Evidente Y nada Pues Pues habrá que notarla Otra vez más Vale Ya por aquí hay bombas Hostia Pues mira Pues igual no he perdido Pues igual sí No lo sé Vale Ese misil Ha sido malo Ese misil Ha sido malo Se me va a poner delante Y me va a dar No Pues no se me va a poner delante Y me va a dar Simplemente Vete a tomar por culo Tío Vete a tomar por culo Es que es así de simple Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Porque es que ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué hago yo ahí? Si se puede saber Si se puede saber ¿Qué hago yo ahí? Nada 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 No llego ya Voy a tirar los misiles Pero vamos Ya ha pasado por línea de metal Es una carrera Súper injusta Con este tío Que es Mucho más rápido Que yo Porque sí Porque sí Porque al juego Le apetece Es mucho más rápido Que yo Me están tirando Todo el rato Las bombas En la zona De la línea recta Dime tú Cómo esquivo yo Las bombas Y que encima Me ha golpeado Varias veces Y me ha hecho caer Esas veces Que me ha golpeado Cosa que ya es Brutal Y además de eso Pues no hemos tenido La suerte Por ejemplo En la última vuelta De que me toque No hemos tenido La suerte O por ejemplo Golpeamos nosotros Y no le hacemos Absolutamente nada Bueno Dos intentos Y el intento ganador Espero que sea Este siguiente Fuera de ahí Fuera de ahí Buen Voy a Le purpose Hala de ahí Que si Quitto comments Vox Vox Holda ¡Suscríbete! 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 ¡Ya veré! ¡Suscríbete! 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 pesado, pero vamos a poner a poder. Vale. Igualmente, antes de esto, vamos a ir... A ver, ¿puedo ir desde aquí a alguna carrera? No, desde aquí no puedo ir a las carreras. Vale, ¿y cómo llego yo ahora a...? Este... Esto es lo de las gemas, ¿vale? Aquí nos hacen falta las gemas. Creo. O no sé qué... Algo nos hace falta por ahí. Por ahí. Quizá vencer a Oxide. Lo que quiero es ir a... a hacer ese circuito de batallas para hacer el desafío de cristales. Por aquí... Pues no tengo claro que sea. Eh... Por aquí no es, evidentemente. O bueno, por aquí sí es, pero tenemos que recorrer todavía una parte importante. Sí, supongo que sí. Vale, vamos a ir por aquí. Tendremos que atravesar esto y tendremos que atravesar también la parte de... Y es lo que es esta de aquí. Vale, bien. Y tendremos que ir ahora al castillo de Cortex. Que no sé... No sé por dónde es. Hay dos caminos, eh. ¿Por cuál es? Creo que es por aquí. Diría que es por aquí, ¿no? Vale, sí. Aquí tenemos el castillo de Cortex. Lo de la izquierda, no sé a dónde nos lleva. Quizá nos lleva al inicio. Tendría todo el sentido. Vale, vamos a ir por aquí. Esa es la parte de abajo, la parte de arriba. Vale, esa es en esta parte de abajo. Tenemos aquí los jardines Nitro. Vale, jardines Nitro, donde, por supuesto, tendremos un desafío de cristales. Y no sé qué nos vamos a encontrar. Ya nos hemos encontrado con TNT y con Nitro. ¿Qué me vas a poner aquí? ¿Me vas a poner en minas? Espero que no. Espero que no. ¿Qué tenemos aquí? Tuvimos TNT, tuvimos Nitros. Repiten los Nitros, quizá. Ah, es un combinado. Es un combinado. Hay zonas de Nitro, zonas de TNT. Vale, muy bien. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Hola, muy buenas. Hola. Buenas a todos. ¿Qué tal? Vale, no sé qué orden seguir. Bueno, realmente es que nunca se puede saber el orden que seguir, ¿no? Vale, vale. Salta, salta. No queremos explotar. Vale. Creo que lo mejor ahí habría sido tirar la bomba que llevaba. No sabía que llevaba una bomba. Vale. Vale, pillamos este de aquí. Vale, no sé cuántos llevo. Llevo 8. Por favor, no te choques. No sé si por la parte de dentro quedan más, ¿eh? No sé si por la parte de dentro quedan más. No lo sé, pero aquí lo sé afuera. Sí, por la parte de dentro quedan más, ¿eh? ¿Por qué se ha tirado por atrás, tío? No me preguntéis por qué se ha tirado por atrás. Oye, no me jodas, tío. No me jodas, tío. Aquí me he reventado yo solo a propósito. Pero este de aquí... Vale, ahí digamos como tres niveles está el exterior del todo. Está este nivel de ahora intermedio. Dime que he cogido el cristal. Me parece increíble. No había cogido el cristal. Y ahí he ido lentísimo para cogerlo. Vale. Me quedan cuatro. Vale. Creo que es más rápido así que de otra forma, ¿eh? Oye, es que este está por dentro del todo. Vale. Tengo diez segundos pero no sé dónde está el último. ¿Dónde está el último? Está allí y no llego, ¿eh? No voy a llegar, tío. Vale. Se puede conseguir. Evidentemente se puede conseguir. Es fácil, ¿eh? Para mí diría que es el más fácil hasta ahora. Vale. No sé qué es lo mejor. No sé si lo mejor es ir por fuera, ir por dentro. La verdad es que no sabría decir. No sabría decir. No sabría decir cuál es la mejor opción. Hombre, la mejor opción es... No pegarse a la y encima no coger ninguno. Esa... Esa sin duda no es... la mejor opción. ¿Vale? Este lo puedo coger. ¿Alguno más en este rectángulo? Pues no sé si habrá alguno más en este rectángulo. Lo que sí sé es que voy a pasar de momento de todo esto. Vale. Voy a ir así en el orden que me apetezca, la verdad. Es que... No es lo mejor ir así. No debería ir así. Pero voy a ir así. ¿Vale? Vamos a reventar eso. Oye, ¿cómo puede ser que no lo haya dado? Pues no lo sé, pero ha sido. Voy a reventarme. Voy a... Voy a inmolarme. Vale, voy a coger este de aquí. Vale, vamos a ir ahora por el centro. Sé que me he dejado uno allí en la esquina. Pero sinceramente creo que lo mejor en este momento era venir por aquí. Y oye, el mal no nos ha ido viniendo por aquí, eh. El mal no nos ha ido y ahora podemos salir otra vez por fuera, coger este. Por la parte de fuera queda alguno. Por la parte de fuera diría que no queda ninguno. ¿Vale? Voy a suicidarme aquí porque no tengo bombas y tengo 30 segundos para coger el último. Así que en principio lo vamos a hacer sin problemas. Y ya. He visto dónde está. De aquí fuera, ¿no? Oye, como que no. O sea, que está por dentro. Vale, 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 vale. Está por dentro pero tranquilidad que nos ha tiempo de sobra. De cogerlo, nos han sobrado 12 segundos. Y ya está, pues ahí lo tenemos. Oye, pues ha sido fácil este, eh. Lo hemos hecho a la segunda y a la primera no lo he hecho pues porque me la he pegado demasiado, ¿no? Pero, pero no era difícil, eh. No era difícil para nada. Y no hace falta tampoco no chocarte nunca, ¿no? Como te puedes tocar y no hay problema pues puedes, eh. Hay veces que te sale más rentable pegártela que ir a por una bomba y destruir eso. Vale, pues lo hemos hecho bastante bien. Hemos conseguido este este desafío de este circuito, ¿vale? Que solo tiene este desafío. No hay una carrera como tal. Y vamos a ver porque creo que tengo todas las fichas moradas quizá no sean la gema morada, ¿no? Sería lo más normal. Y por cierto, no hace falta toda la gema para enfrentarse a Nitros Oxide. Ya lo hemos visto. Crash, ¿qué pasa? Bueno, Crash está ahí a tope. Vale, Crash está a tope. Muy bien. ¿Y ahora qué? Nuevo diseño, diseño de lunares. Y ojo porque podría venirse Fake Crash. ¿No? No, no se viene. Pensaba yo que nos iban a dar la gema morada. No sé. Igual es que las gemas se consiguen en la zona esa de gemas, ¿eh? Y no tiene nada que ver con las fichas. Pues es lo más probable. Vale, pues visto eso, vámonos a seguir. Visto todo eso, no hay nada que hacer aquí ya. Vámonos. El desafío de Pinkstripe lo he pasado ya, ¿eh? No, se ha bugueado. Se ha bugueado y se va a quedar ahí marcado. Pues nada, porque se queda ahí marcado. Supongo que cuando nos acerquemos ahora al de Oxide pues se quitará. El camino es... ¿Por qué marca? Esto nos lleva a la playa. Vale, la playa está cerca del Valle de Gemas que es esa zona central donde nos vamos a enfrentar a Oxide. Ah, vale. Esto simplemente... Vale, vale. Me están enseñando cómo se abre esto, pero esto estaba ya... Vamos, que se podía ir por aquí. Simplemente estaba cerrado. Vale, y ahora desde aquí lo que tenemos que hacer es ir a Por Oxide al Valle de Gemas que está por aquí. Valle de Gemas donde tenemos una zona que está cerrada. No sé si... Igual lo podemos abrir ahora. Vale, estos son los dos niveles especiales. El de... La pista turbo y la otra. La pista turbo y la otra la vamos a llamar porque no sé cuál es el nombre. Pista turbo y la pista de rape o el circuito de rape o algo así. Sí, creo que sí. Vale, y esta puerta es la que yo decía pero aquí ya hacen falta dos llaves. Aquí realmente puedo entrar ya, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Aquí puedo entrar ya. Vale, y esto es para conseguir las gemas. Vale, vale, vale. Esto es para conseguir las gemas. Torneo de la Gema Morada. ¡Uh! Oye, pues igual podemos darle un poco más de vida a la serie con esto, ¿no? Esto es secundario, evidentemente. Si vamos a lo principal lo principal es reventar a Oxide y ya está pues yo creo que esto como episodios extra después de vencer a Oxide puede estar bastante bien, ¿vale? Así que seguramente consiga yo fuera de cámara las fichas que me quedan y hagamos los torneos, tío. Yo creo que sí. Como es secundario no lo vamos a ver ahora y ahora vamos a ver el final que es esa carrera contra Oxide que no me quiero imaginar cómo va a ser. No me lo quiero imaginar, ¿eh? No me lo quiero imaginar pero vamos para adentro. Desafío de Oxide en principio el final del juego o el final de la historia principal, ¿vale? Nos quedaría lo secundario como digo los contrarios y las fichas que nos dan acceso a las gemas. Vamos contra Oxide. ¿Qué espera de Oxide? ¿Misiles infinitos? No lo sé Estación de Oxide Vale era lo más normal Desafío de Oxide Estación de Oxide en la ciudadela Uno contra uno ¿Qué tendrá Oxide? No lo sé No lo sé, pero va a ser jodido Sí, sí, sí No Vale Va tirando botellas a pares Ah, vale, vale, vale Va tirando de todo, ¿no? Va tirando botellas a pares Tira las TNT que explotan automáticamente Sale antes de empezar porque sí Nadie se ha vuelto loco Ha salido antes de empezar Ha salido antes de tiempo Vale Eh Y me quejaba yo de carreras injustas Pues en esta tenemos un combo, eh Vale Quiero que me salve rentable eh guardarme los misiles Quiero que lo mejor que puedo hacer sinceramente es guardarme Vale, vale me voy a guardar el misil que me queda Vale, sí Me debería guardar los misiles Vale, vale, vale Por lo menos no he caído Por lo menos no he caído que cayendo pierdo muchísimo tiempo Me he comido la botella y ahora he caído No me voy a preocupar, ¿vale? No me voy a preocupar O bueno, o sí me voy a preocupar porque ¿dónde está mi misil? ¿Qué ha pasado con mi misil? Ah, vale, vale Ya sé cuál es la diferencia entre las botellas normales o las pociones normales y las pociones rojas Que las pociones rojas son las que te dejan esta nube Estoy comiendo una detrás de otra Sí, lo sé No sé Oye Esto es un canteo Esto es un canteo Bueno, mirad la ventaja que tiene Esto desaparecerá, ¿no? Para la segunda vuelta Porque si yo tengo que correr todas las vueltas con esto aquí Vale, aquí ya ha dejado de poner Así que vamos a tener Ah, vale Ha dejado de poner pero aquí ha empezado a poner nitros Pues me parece perfecto Eh, joder Y encima yo ahora no salto bien para hacer el derrape pues Pero vamos, perfecto No, no Si encima Si encima parece que yo le estoy dando ventaja, ¿sabes? Esto es un canteo Yo creo que estas son las mismas de antes, ¿eh? Vale, la Kuwaku era 100% necesario La Kuwaku, os digo era 100% necesario Eh Pues esta Esta bomba no era 100% necesaria De hecho era cero necesaria porque no Es que no sirve de nada esta bomba ¿Qué hago yo con esto? Me sirve para quitarme algunas pociones en medio pero poco más Menos mal que he frenado ahí Los invisibles tampoco es que me vayan a servir mucho en este momento Pregunta ¿Pregunta? ¿Y había uno ahí? Ni la he visto Ni la he visto porque claro como tengo la nube que encima me tapa Esto es un canteo Os digo una cosa no me extrañaría nada que me doblase No sé de qué ventaja estamos hablando en este momento pero a mí no me extrañaría nada que que se me doblase Y por cierto sigue tirando objetos porque cuando nos cruzamos que estarán en un nivel superior o algo se les gusta de lanzar Es decir que a pesar de la gran ventaja que tiene y de que ya hay mil objetos él sigue tirando Necesito un objeto No es que los misiles a mí no me sirven de nada estando como estamos los misiles no me sirven de absolutamente nada Esta carrera solo se puede ganar poniéndote por delante al principio Esto solo se puede ganar si te pones por delante al principio Si no es que olvídate Mira, mira ahora parece que lo voy a alcanzar pero supongo porque el juego está preparado para que no te pueda meter mucha ventaja Pero esto es una maldita locura Encima los misiles que se tiren bien Joder tío Estábamos cerca del final y nos habíamos acercado un poco No sé cuánto había acabado al final al final había acabado a menos de 4 segundos No había acabado tan lejos pero es que la primera vuelta ha sido un desastre 1'44 la primera vuelta 1'44 la primera vuelta Pero es que es lo que digo O te pones por delante o lo tienes muy complicado durante toda la carrera Porque es que te llena el circuito de de pociones Te llena el circuito de pociones y de nitros Bueno tío no le he dado no le he dado y encima me ha dado a mi Eh Problema que cuando coge la Wumpass Claro veis que empieza con pociones verdes Pues en cuanto coge la Wumpass esas pociones verdes se transforman en pociones rojas Tío Encima me va a dar ahora con las Wumpass y esas y las TNT se transforman en nitro No sé si es eso o es que directamente pues pone pociones rojas porque le sale de los huevos que también podría también podría ser viendo las reglas que tiene pues podría ser Vale la cosa Oye tío no esa no La cosa es que el juego de alguna forma nos va a dar una posibilidad Yo creo que la clave es que para cuando tengamos esa posibilidad tenemos que tener algún objeto interesante ¿no? Misil uno de estos que le tiran al primero Es que no se puede tío es que no se puede es que está llenísimo tío Es que no se pueden esquivar todas las pociones estas tío Yo creo que tenemos que aguantar porque ya hemos visto que antes nos han dado la posibilidad no hemos quedado muy lejos al final Entonces yo creo que hay que ir aguantando más o menos como puedas y tienes que tener un objeto interesante ¿Los misiles son un objeto interesante? Pues sí pero ¿hasta qué punto? Joder Es que tengo que ir esquivando todas estas mierdas y me tengo que chocar con todo tío Es que es imposible no chocarse con las cosas Oye tío derrápame un poco ¿no? Derrápame Crash hostia Es que realmente los misiles debería utilizarlos para reventar las cosas del camino Lo digo muy en serio Lo digo muy en serio He tirado un misil y el misil no sé dónde se ha tirado la verdad No sé dónde se ha tirado pero contra la poción está claro que no No me jodas Otra vez tío otra vez aquí Otra vez en el mismo sitio tío Otra vez en el mismo sitio Yo he visto un vídeo de que había un atajo aquí en este mapa No sé hasta qué punto podremos cogerlo Pero es que tío es que estas pociones rojas tío Es que te golpean que ya eso te hace perder muchísimo tiempo No solo te golpean Es que ¿Están desapareciendo? Parece que están desapareciendo Pues estamos todavía en la segunda vuelta Eso es Es bueno ¿no? Porque de cara a la última pues si me encuentro menos pues va a ser mejor En fin Decía lo del atajo Igual Lo intento No sé Sí lo intentaré Lo que sí sé es que Vale Si esto desaparece antes tío Vale No desaparece antes pero ya Todas las que teníamos por delante sí que sí que han desaparecido Y eso es bueno Oye ¿Habéis visto que he tirado un misil para reventar la nitro antes de llegar y aún así me ha golpeado? Eso eso ya es un poco cachondeo ¿no? Eso es un poco cachonderse ya de mí ¿no? Creo yo ¿eh? ¿Qué pasa? Que está poniendo más otra vez Está poniendo más otra vez ¿no? Porque es que antes han desaparecido tío Es que antes han desaparecido Está poniendo más otra vez Que a mí me tocan ya los huevos esto tío Me ha enseñado el juego cómo desaparecen y otra vez las coloca y además en los mismos sitios tío Me parece increíble No por favor tío por favor es que Esto es un tocadero de huevos importante Es en esta curva creo en la que te puedes tirar aquí a la zona de abajo No sé Igual me miro el vídeo de cómo se hace eso Pero lo que está claro es que en este segundo intento no vamos a ganar Básicamente porque ya ha ganado Hemos quedado bastante más lejos que antes Pero es que como para no quedar más lejos que antes la verdad Como para no quedar más lejos que antes 4.57 Voy a mirarme Voy a mirarme a ver si si se puede usar ese atajo de alguna forma o voy a intentarlo yo solo porque ese atajo la verdad es que te quita bastante camino y yo creo que es 100% necesario si quieres ganar esta carrera Os he puesto los intentos se siente que como siempre será el intento ganador para no quedar ¡Gracias! 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 Pues he ganado a la tercera No sé si... El estar callado, no estar comentando y tal Me hace estar más concentrado No lo sé, pero he ganado la tercera Como tantas otras, he ganado la mayoría de carreras A la tercera, ¿no? Y aquí pues la clave ha sido Ponerme por delante, en el momento en que me he puesto por delante Y he ido haciendo bien Los derrapes, con los turbos y tal No he tenido problema, de hecho Les ha quedado más de 5 segundos, ¿no? La clave ha sido ponerse por delante Ponerse por delante al empezar Y a partir de ahí, pues, teniéndolo detrás No ha lanzado nada Cosa que me sorprende, pero eso sí, no ha lanzado nada Estando detrás, y ahí ha estado la clave Para ganar esta carrera Pues con esto, vencemos al Nitros Oxide Y en principio, acabamos Con la historia Vamos a ver el partido ¡Qué vergüenza! ¡Se reirán de mí en toda Gasmoxia! Vale Tu estúpido planeta seguirá verde Y frondoso Pero al menos no tienes todas mis reliquias del tiempo Hasta que no las consigas Y compitas otra vez Nunca podrás decir que eres más veloz que yo No será la última vez que te enfrentes con Nitros Oxide ¡Nos volveremos a ver! ¡Ojo! Porque hay una revancha Si conseguimos todas las reliquias del tiempo Crash vendió la historia de su vida a un estudio cinematográfico La película titulada El color naranja Saldrá en navidades Ahora Crash vive en una playa sureña Y se dedica a lo que más le gusta Pero si eso ya lo hacía Lo de vivir en la playa Bailar y dormir Bueno Pues No sé hasta qué punto será verdad eso de la revancha Supongo que sí, ¿no? Cuando lo estaba diciendo será por algo ¿El doctor Neocortex volvió a la investigación científica? Bueno Nos está contando la vida de los personajes Bueno La cosa que sí Que hemos acabado realmente con la historia Así que Nada Pues Realmente intentaré Como digo Conseguir las fichas Para conseguir las gemas ¿Vale? Ya que ha sido una serie así cortita De hecho no sé si este es el episodio 7 8 No, no, no No mucho más Entonces como digo Intentaré conseguir las fichas Para Conseguir las gemas ¿Vale? Enseñaros cómo consigo las gemas Aunque claro Si son torneos Los torneos son 4 carreras Entiendo que Si nos vamos a meter un torneo por cada gemas Solo os enseñaré un torneo ¿Vale? Pero sí os enseñaré Cuando tenga todas las gemas Quizá la pista turbo Y por último El tema de reliquias No he conseguido ninguna Solo lo intenté con el primer circuito Aquella vez Y realmente no lo volví a intentar Bueno Lo intenté fuera de cámaras Con ese mismo circuito Pero No he vuelto a intentarlo Y supongo que tendré que hacer eso ¿No? Supongo que tendré que conseguir Las reliquias a tiempo Son 16 circuitos Por tanto No necesito Conseguir todas las reliquias Con 10 me ha dicho que basta De hecho con 10 también hemos visto Que se desbloqueaba El circuito de derrapes ¿No? Así que nada Intentaremos hacer Intentaremos conseguir Todas esas cosillas ¿Vale? Que son un poco más secundarias ¿Vale? Lo que es la historia principal Realmente está acabada Aparece Y la rebanta contra nitros oxide Forma parte de De lo secundario ¿No? Lo principal Digamos ya está hecho Pero bueno Intentaré Intentaré como digo Conseguir esas reliquias a tiempo Intentaré conseguir las fichas Para Al menos enseñaros Como consigo una de las gemas Intentaré enseñaros Los circuitos Que no sé que tendrán No sé que se podrá conseguir En los circuitos La verdad No tengo ni idea Los circuitos esos especiales Y no sé si habrá No sé si habrá una rebanta De verdad o no Supongo que sí Cuando está hablando De una rebanta La habrá Así que nada Yo lo voy a dejar por aquí Aquí nos están contando La vida de esa gente Vamos a terminar De ver los créditos Y con esto Lo dejaremos Reaper Root Se pasó el mundo En los parques de atracciones Es que Va rápido realmente Como no te pongas a leerlo En cuanto sale el mensaje No te da tiempo En fin Reaper Root por aquí Comodo Joe Comodo Joe Y solo nos quedaría por ver a A Pinkstripe No Pinkstripe Creo que lo hemos visto ya Entropy 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 Que se consigue Con reliquias de tiempo Superándole Los Contraerlog Se consigue Entropy Que supongo Que si quiero completar El juego al 100% Y quiero conseguir a este personaje Que por supuesto Quiero conseguirlo Pues Tendría que hacer eso De los Contraerlog Nitros Oxide Volvió trastornado Al planeta Gasmoxia Que se joda Tras años de terapia Salió de los aislamientos Y volvió a las carreras Por desgracia El monociclo No fue su mejor elección Y tuvo un accidente Que acabó con sus Aviciones de conquista Los detalles de este evento No sé Ha dicho algo ahí Pero no me No he podido leerlo Igual con eso Está diciendo Que no hay revancha No tengo ni idea Esto ya son créditos Sin importancia No he podido leer eso Porque es que Te lo quitan rapidísimo Los mensajes Álbum desbloqueado Mira tenemos el álbum Vale A B C D E Diferentes tipos de montaña No sé Vale Está en la zona En la que empiezas Si cargas la partida Estando en la playa Apareces aquí Tenemos aquí Uno de los circuitos Buf Todavía no me sé Todos los nombres Este es Algo de las cuevas ¿No? Creo que Algo de las cuevas No El de las cuevas es esta No lo sé Este Algo de las cuevas De las cuevas Los tubos de Roo ¿No? Creo que se llama este Este ahora mismo No sé cuál es Hay uno de noche Y otro de día Es el mismo Es el mismo De noche y de día No sabía que había Diferencia de De noche y día La verdad Bueno Por aquí vamos viendo El resto de circuitos Aquí la pirámide Diferentes diseños De la pirámide Supongo Sí Aquí tenemos Este del desierto ¿No? Mapa Mapa de nieve Ese de ahí Esto que es Hostia Pues esto no sé De qué nivel es De qué circuito es Aquí la zona En En el parque glaciar El estadio de Taini Estadio de Taini O circuito de Taini Bueno Algo así Las minas Las minas dragón Madre mía Gran Gran circuito Paso helado Puede ser que se llame este No tengo ni idea O paso polar O algo así Paso polar puede ser que se llame El zeppelin El zeppelin Este lo hemos visto En ese mismo episodio Vaya Aquí tenemos el castillo de córtex Más castillo de córtex Más castillo de córtex Los laboratorios en yin Vale Este es el estadio Oxide ¿No? ¿Cómo se llama este? Circuito Oxide Estación Oxide No, estación Oxide Tío, no me lo sé todavía Los nombres de los circuitos Me los aprenderé con el tiempo Porque he terminado la aventura Pero Todavía quedan cosas por hacer ¿No? Las fichas CTR Las Contrarreloj Quiero conseguir las monedas Para conseguir todas las skins El modo en línea Por supuesto Tendréis un vídeo del platino Cuando lo consiga No sé cuándo conseguir el platino Sinceramente Porque Claro, es que la serie se me ha hecho muy corta Entonces De aquí Al día que ha quedado la serie Pues no sé si tendré el platino preparado Para subirlo al día siguiente Bueno, más circuitos por aquí Más circuitos Más circuitos Más circuitos Y más circuitos Vale, pues con esto Cerramos el álbum Y supongo que volvemos a Pues a la zona ahí normal Llevo 50 minutos ¿Por qué llevo 50 minutos? No sé Espero que el vídeo no haya quedado Excesivamente largo Pero solo hemos hecho 3 carreras Supongo que quitando Los reintentos Pues Pues se quedarán menos de 50 minutos Eso es evidente En fin Vamos a ver Salto o revienta Salto o revienta Sí, gracias por el consejo Pero ya lo sabía Enhorabuena, vale Hemos bloqueado un nuevo personaje Nitro Soxide Una nueva peatina Nitro Soxide Y nada más Pues No sé qué más os enseñaré La verdad No sé qué más os enseñaré en la serie No sé, de hecho Igual no hago ningún vídeo más Igual si veo que es una tontería Pues no hago ningún vídeo más Como digo Tenemos los dos circuitos estos especiales Uno es por conseguir las 5 gemas Que es la pista turbo Y otro que es el circuito de rape ¿No? Si sabéis todo el nombre Hola, por favor ¿Me muestras el nombre? Hola ¿Me muestras el nombre? Bueno, coliseo de rape Bueno, coliseo de rape Tenemos el coliseo de rape La pista turbo Si hay algo especial En alguno de estos Pues os enseñaré un nuevo vídeo Porque realmente en el torneo Es que no hay nada que ver ¿Vale? Hay un torneo Ya disponible Para conseguir la gema morada Pero es que el torneo Realmente son 4 carreras De los circuitos que ya hemos visto Entonces No hay nada especial Yo jugaré por mi cuenta Intentaré Desbloquear estas pistas Y cuando las desbloquee Si veo que hay algo especial Porque a ver Lo que hay son Lo que hay son Contra el log Realmente no hay nada En el coliseo de rape La pista turbo Lo que hay son Contra el log Pues yo creo que no voy a subir Nada más en la serie Subir el platino Cuando lo consiga Y nada Pues yo creo que lo voy a dejar Por aquí Yo creo que no va a haber Nada más en la serie Eso sí No descarto Subir algo De cuando salgan los DLC Bueno Los DLC No las actualizaciones Con el Grand Prix Que eso parece que va a molar bastante Que saldrá el 1 de julio Por lo visto Voy a salir dentro de poco De esto cuando suba esto Pues quedará menos todavía Para ese 1 de julio Así que sí Subiré algo del Grand Prix Quizá Quizá alguna carrera online Cuando salga Spiro Por supuesto Tiene que ver Al menos un vídeo en el canal Con Spiro jugando en Crash Team Racing Y nada más Yo creo que realmente la serie Es que no hay que llevarla más No hay que llevarla más Porque ya lo que queda Es como digo Secundario En fin Espero que os haya gustado esta serie Ha sido cortita Pero intensa Muy intensa Y nada Como digo Yo creo que algún vídeo más Habrá por el canal Pero es probable que a partir de mañana O a partir de dentro de un par de días O cuando sea Pues empezará Una nueva serie Un nuevo walkthrough En el canal El siguiente será Dragon Ball Genovers 2 Recuperaremos eso Ya lo tengo grabado desde hace tiempo Coliseo de héroes También tendremos La historia de los DLC De los últimos DLC De los extra pack Y nada Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así Pueden dejar un like Y nos vemos En la próxima Crash Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad